. Neil Portnow renunciará como presidente y director general de la Academia de la Grabación y los premios Grammy el próximo año. La organización anunció el jueves que Portnow eligió no buscar una extensión de su contrato actual, el cual termina el próximo año. Ha encabezado la Academia desde 2002. Portnow fue criticado en los Grammy este año cuando dijo que las mujeres necesitan salir adelante, cuando le preguntaron tras bambalinas sobre la falta de ganadoras. Solo dos artistas femeninas se llevaron premios durante sección televisada de los Grammy, en la cual se entregan los premios principales de la noche. Portnow dijo después que sus palabras fueron sacadas de contexto pero que entiende ahora el dolor que su «mala elección de palabras» ha causado. Las declaraciones fueron criticadas por Pink, Sheryl Crow, Katy Perry, India, Aria y otras cuando tuve el honor de ser seleccionado para encabezar esta gran organización en 2002, prometí que bajo mi supervisión, por primera vez en nuestra historia, tendríamos una transición colegiada razonada y bien planeada. «Un poco más de un año restante en mi contrato actual, he decidido que es el momento apropiado de cumplir esa promesa», dijo Portnow en un comunicado. La Academia dijo que Portnow hizo el anuncio en la reunión semestral de la Junta Directiva la semana pasada. A lo largo del año seguirá trabajando en el plan de transición de la organización.